Estamos contentos porque vinimos a buscar hoy a mi hermano que está aterrizando en estos momentos aquí en Uruguay. De verdad que este es un encuentro que hace tiempo estábamos deseando y necesitamos que no cabemos de felicidad. ¿Nervioso, nervioso? No lo dejan pasar. ¿Qué pasa? ¿No lo dejan pasar? No sé. No sé por qué se demora el pasado. No sé. No sé. ¡Gracias! Bueno amigos, quería compartirles la llegada, lo que fue la llegada de mi hermano aquí a Uruguay, ya llevo unos días con nosotros, no hemos tenido la oportunidad de salir a pasear, a que conozca así mucho, porque la verdad que andamos con trabajo, pero estamos muy contentos de que él nos esté visitando. Digo visitando porque no les puedo asegurar de que se quede aquí en Uruguay, pero bueno, les voy a preguntar cómo se ha sentido en estos días acá con nosotros y cómo se ha sentido también en Uruguay y el clima que le ha recibido, cómo lo está tratando, porque justo en este invierno se ha venido un frío bárbaro, mucho más frío que el invierno pasado. Bueno, muy feliz de estar aquí con mi familia nuevamente reunido, es un privilegio, lo doy gracias a Dios por eso, y sí, me he sentido muy bien, he llegado a un tiempo de mucho frío, pero me he sentido bien a pesar del frío, de hecho lo he disfrutado. Todo el tiempo era calor y siempre mucha calor, y bueno, he disfrutado este tiempo aquí en el frío, y bueno, lo que hace falta ahora es empezar a trabajar. Sí, sí, eso es lo que hace falta empezar a trabajar. También le estamos agradecidos porque por fin conoció a su sobrino, ¿no es verdad? Sí, sí, sí. Que está acabando, grandísimo, ya está, increíble como pasa el tiempo de rápido, y bueno, estamos felices de que estamos aquí todos juntos reunidos. Mientras tanto, él está de visita, como ya les dije, lo que él quiere hacer después es su tema, para que después no digan que usan Uruguay de trampolín, pero bueno, no sabemos. Mientras tanto, nosotros vamos a tratar de enamorarlo de Uruguay, o bueno, capaz que él solo se enamora de Uruguay, o se enamora en Uruguay. Nos vamos a ver muy pronto con mi hermano, mostrándole los lugares de Uruguay, mostrándole parte de aquí de Montevideo, mostrándole también parte de la cultura, de la comida. Invítenlo, invítenlo a que se queden. Pensé que ibas a decir que me invitaran a comer. Bueno, si alguien quiere invitarlo a comer, que lo invite. Los veo en los comentarios, les mando un beso grande.